Hay esta noticia que habla que Venezuela tensa la calma entre cálculos de fuerzas y negociaciones. Azabache, en este momento las fuerzas, ¿cómo están? Porque teniendo el ejército a favor Maduro, Corina Machado y el señor González están en una situación que solo tienen, digamos, esa rebelión del pueblo. Pero, ¿podría haber algún cambio dentro de esas fuerzas por algún tipo de intervención que intente blanquear la situación? Yo te voy a hablar con la verdad de los hechos porque es desde ahí donde hablo. Y yo no soy partidista y siempre lo tengo que decir, yo no recibo dinero de nadie, ni bajo lidia de ningún partido político, de ningún lado, ni de la tiranía asesina y muchas veces de la falsa oposición, que gran parte de ella es el factor determinante que hayamos tenido tantos años en una tiranía. Las fuerzas armadas venezolanas, abajo, en los bajos rangos, están sufriendo igual que nosotros. El tema es que las cúpulas con muchísimo poder y además infiltrados por la inteligencia cubana, tienen sometidos a los militares. Es casi imposible, te diría yo, pensar que con esa poquita, y digo poquita porque, a ver, estoy hablando que hay tropas rusas en Venezuela, hay células iraníes en Venezuela, hay terroristas en Venezuela, están los colectivos armados, hay milicianos que han entrenado para defender la bendita revolución. Entonces, lo que pueda pasar dentro de las Fuerzas Armadas es muy, muy complicado. Fíjate que hoy las manifestaciones de la oposición se han visto mermadas por la fuerte represión que ha tenido el régimen contra los opositores. Ya no los dejan tener celular. Mira, yo tengo mi familia, mi familia que yo me comunicaba diario por WhatsApp. El último mensaje que me escribió mi primo hermano me dice, Asa, no puedo escribir por el celular porque si saben que estoy hablando contigo, me pueden meter preso y me puede costar la vida. Mi familia, ¿entienden la situación? Entonces, con todo ese terror, cada vez va a ir mermando esa rebelión que se pudo haber formado en el momento. Y para mí se está desperdiciando un momentum otra vez en Venezuela, calmando las calles, yendo a una negociación. He escuchado cosas de María Corina que yo sé que ha hecho un gran trabajo y una ha despertado la esperanza en la sociedad. Pero cuando aplicas el sentido común y tienes los argumentos, dice, este es el momento para accionar como se debe, no negociar. ¿Quién ha visto que se negocia con criminales y con asesinos? Lo único que puede sacar, el único que le puede beneficiar esta negociación es al régimen tirano. Entonces, yo estoy muy preocupada, no solamente por mi familia, mis amigos, mi gente, mi país, estoy muy preocupada por las decisiones que está tomando la oposición venezolana. Porque una vez más están enfriando la situación en una negociación y yo le recuerdo al mundo que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Mabel, como siempre, un placer tenerte aquí y mandarte un fuerte abrazo, mucho ánimo y esperemos que un día celebremos la caída del tirano. Así es, necesitamos de todo, de todos, de todos. Recuerden muchísimo seguirme en mis redes sociales como arrobasabachonline, los abrazos del corazón. Yo les pido, por favor, que no dejemos de hablar de Venezuela porque es un problema que nos involucra a todos en el mundo. Gracias de corazón a corazón. Recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, Zazabache! Un fuerte abrazo y cuídate mucho. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!